Una visitación masiva se espera al Parque Nacional Marino Ballena en el Cantón de Osa durante dos fines de semana para la realización del Festival de Ballenas y Delfines que organiza la Asociación de Tour Operadores de esta área protegida ya por 10 años. Para los días 7, 8, 9, 15 y 16 de septiembre se esperarían a unos 12 mil turistas. Bueno, el año pasado anduvieron alrededor de, ya le digo, fueron como 12 mil personas en esos dos fines de semana. Espero que, o pienso que posiblemente ande por esa misma cantidad para este año. Por ello ya en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación se están preparando para atender a los turistas nacionales y extranjeros. Bueno, sí, ya hemos coordinado personal de apoyo, administrativo y operacional también para esas fechas. Básicamente, los puntos más calientes para el parque serían esta lanchada aquí principal de Bahía y el sector de Colonia. Entonces, ahí es donde vamos a tener el grueso del personal de apoyo que viene de otras áreas, bueno, de áreas protegidas de acá, de la área de conservación. El director del parque indicó que ya tienen lista la logística y cuentan con el apoyo de guardaparques de otras áreas protegidas.